Una hija de la mujer asesinada reveló que la madrugada del lunes escuchó unos gritos. La condición de esta habitación revela la escena de un fuerte forcejeo previo al desenlace fatal. No sabía que era ella, si no hubiera agarrado mi celular, yo le empecé a llamar el 911, pero yo estaba ahí arriba durmiendo y se escuchaba una bulla, unos gritos, ella estando aquí abajo, yo pensaba que era de fuera o era un sueño. La familia de Nicaur y el jeje de justicia que su asesino se ha capturado lo antes posible resisten creer que alguien que supuestamente la amaba haya terminado con su vida de una manera tan violenta. Mi hermana levantaba todos los días conmigo a las 4 de la mañana para el mercado a comprar víveres, a vender una guagua, para tratar de levantar a sus hijos. Y mira ahora, como este asesino vino y me la arrebató. Aquí ya nosotros no somos nada, nosotros ya somos basura, perdimos fuerza. La cabeza es lo que le da fuerza al cuerpo y no la quitan. Es lo que hizo un abuso porque yo había hablado con ella dos días antes y venían el sábado y que ella presentaba, porque ella me presentaba a los noviecitos y todo. Según el señor Nicolás Ramón, en una ocasión su hija comentó que su esposo tenía una actitud agresiva, pero nunca pensó que llegaría a este extremo. Al principio se llevaban bien, pero ese mismo día que sucedió el hecho, ella me hizo un comentario. El comentario fue que ella me dijo que iba a tener que dejarlo porque era demasiado celoso. Eso fue lo único que ella me dijo. Nicolás se inscribe en la lista roja de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. En el sector la describen como trabajadora y dedicada a sus hijos. La mujer asesinada por su pareja aquí en el interior de esta vivienda dejó tres niños menores de edad en la olfandad. Sus parientes piden que se haga justicia. Para Telenoticias, Roberto Brito.